Música Nunca comprendí todo cuando llego y se fue de pronto Como no me pasa que era si llegaste tu, te fuiste Te agradezco los momentos que a tu lado vio, besiste solo Quisiste divertirte conmigo un rato, lo he Todas mis ilusiones las dejaste a tu lado Porque alguien cerca de mi te calento el oído Te senté muy orgullosa de tener mil frentes en diez Lo nombraba cada rato como si fuera la reina en tu lista figurada Mi nombre electrica, negra, yo que me estaba enamorando de ti locamente Tanto, tanto tiempo tení de no ser tan alegre, ciego Yo me encontraba en tu calle en la misma caigo Música Gracias por jugar conmigo por hacerme tan mal Yo sabía que el resultado iba a ser el mismo No volveré a enamorar Se fue el amor de mi pecho Buscaré un lugar bien lejos donde repudiar Ya se acababa, ni se esperaba, ni se quede de regreso Muchas gracias, gritarme nada Ahí nos veremos de nuevo Muchas gracias, gritarme nada Ahí nos veremos de nuevo Música El encanto de tus ojos que me enloqueció enseguida Fue tu risa mal fingida La que me alumbró el camino Y así comenzó el engaño Que no sé dónde he caído Nulo Así quedó el destino De un hombre sincero y pobre Cuando Comenzaba a escaparse de un mundo de mil Errores Fuera La que tenía elegida acabaste conmigo Música Pueda ser que mi camino se enderezca y sea el día El mundo da tanta fuerza que algún día el hombro de todo Quizás tenga ya pobres y mi suerte canto Yo no quiero No guardaré rencor si me haganme de piedra Solo que Dios decida no que el destino te espera O que sea mi peligro que aunque tú no quieras Música Gracias por jugar conmigo Conmigo Por hacerme tan Tomás Yo sabía que el resultado iba a ser el mismo No volveré a mejorar Llego Llego el amor de mi pecho Buscaré un lugar Bien lejos Llego Llego Tién Bien lejos Quiere que el aplauso... Venga, venga ese aplauso fuerte que recienda para José Vicente Ruelas Primera vez que se presenta el público, Salomón Tulpá y Guise. Ando buscando un calmante, pa' tu perra y tu dolor. Ando buscando un calmante, pa' tu perra y tu dolor. Si tu pipa no buscaste, que Dios te salva el perdón. Si tu pipa no buscaste, que Dios te salva el perdón. Ando buscando un calmante, pa' tu perra y tu dolor. ¡Gracias! Y ese mal que tú me hiciste, se me convirtió en desbuena Y ese mal que tú me hiciste, se me convirtió en desbuena Ahora vive sola y triste, vive pagando tu pena Ahora vive sola y triste, vive pagando tu pena Y ese mal que tú me hiciste, se me convirtió en desbuena Y ese mal que tú me hiciste, se me convirtió en desbuena Y ese mal que tú me hiciste, se me convirtió en desbuena El rey de la leyenda Vallenata